Tengan todos muy buenos días. A continuación, hará uso de la palabra su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días, señores ministros, señor delegado, señora gobernadora, señor alcalde, señor director, y muy especialmente ustedes, que con sus manos y con su talento han construido esta maravilla. Recuerdo perfectamente bien el 27 de febrero del año 2010, porque fuimos golpeados por un terremoto y un maramoto devastador. Y me recuerdo muy bien las primeras conversaciones con el ministro de Salud de esa época, que me decía que la región, la región del Maule, había quedado prácticamente sin hospitales. Talca, Curicó, Linares, Parral, Curepto, Constitución, y que había que hacer algo grande porque íbamos de una crisis sanitaria. Bueno, ustedes conocen la historia, logramos con muchos mecanismos de emergencia, hospitales de emergencia, hospitales de rápida construcción, que todavía está funcionando, pero siempre la idea era aprovechar el terremoto para construir mejor, para reconstruir mejor. Y ahí surgió, desde ese tiempo surgió la idea de los nuevos hospitales que iban a renovar la infraestructura de salud, no solamente en la región del Maule, sino que en todo Chile. Y por tanto, tuvimos muchas conversaciones, nos reunimos con muchas agrupaciones de la sociedad civil, y finalmente nació este hospital, cuya primera piedra, en su primera etapa, la puso la presidenta Bachelet, después se paralizó, y volvió a recobrar su vida el año 2016, y ahora estamos inaugurando este maravilloso hospital, que realmente es un cambio no continuo, es un cambio copernicano en las atenciones de salud que van a recibir los habitantes de las zonas que este hospital cubre, que son casi 300.000 personas que van a poder atenderse en este hospital. Y por esa razón, este hospital es un hospital de alta complejidad, de última tecnología, más de 100.000 metros construidos, que ha representado una inversión de más de 230.000 millones de pesos, pero que no solamente el edificio, lo más importante ni siquiera son el equipamiento y la tecnología, que es de punta, sino que es el personal que trabaja en el hospital. Porque no sacamos nada con tener hospitales modernos y la mejor tecnología del mundo, sino tenemos un personal comprometido, capacitado, que cumpla la función de ayudar a recuperar la salud a aquellas personas que están enfermas. Porque cuando uno está enfermo, está débil, está vulnerable, está sensible, y es cuando más necesita que lo traten con dignidad, con cariño, pero también con eficacia para recuperar la salud. Este hospital va a representar 400 camas, 12 pabellones, salas de parto especializadas, salas de procedimiento, y tiene todos los adelantos que la comunidad requiere. No tiene nada que envidiarle a ningún otro hospital en el mundo. Y esto va a significar que cerca de 275 mil personas van a poder atenderse en condiciones muy, muy superiores a las que estaban acostumbrados. Y estos son los habitantes de las comunas de Curicó, Teno, Romeral, Molina, Sagrada Familia, Gualañel, Icantén, Bichuquén y Rauco, además de, por supuesto, Curicó. Pero lo importante de esto es que estamos haciendo un enorme esfuerzo porque el terremoto por una parte y los años por otra. La infraestructura hospitalaria de nuestro país en gran parte se construyó en la década de los 50 y 60. Y por tanto estaba llegando... No, usted no, doctor. La infraestructura hospitalaria estaba llegando a una situación de obsolescencia. Y por eso nos planteamos como un gran objetivo de nuestro gobierno hacer una renovación, ¿cierto? Y una modernización de toda nuestra infraestructura hospitalaria. Y por eso en esta región, además de los hospitales, hemos avanzado con el CESPAM de Hierbas Buenas, los SAR de Constitución, Villa Alegre y las Américas en Talca, el Hospital de Linares que ya inició su construcción, los hospitales de Constitución, Parral y Cauquenes, que están en plena etapa de diseño. Y va a ser un cambio total y absoluto en la infraestructura de salud. Y todos estos esfuerzos son parte de un plan nacional que nos ha comprometido a renovar la infraestructura a lo largo y ancho de Chile. Vamos a terminar nuestro gobierno con más de 20 hospitales construidos, terminados y en operación y con más de 31 hospitales en ejecución. Y por tanto son 50 más... ¡Gracias!